En un acto sencillo, con la participación de los funcionarios, se realizó la celebración de los 44 años de fundada la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón. La historia de la Dirección Regional de Pérez Celedón en materia de educación va muy aparejada con lo que es el concepto de regionalización y planificación. El problema es que ambos conceptos estaban muy vinculados al tema político y por lo tanto se basaban en decretos que emitieron distintos gobiernos para poderlos plasmar. Y en el caso de la Dirección Regional de Pérez Celedón, hay que recordar que se dan dos decretos fundamentales. El de 1973, que es el que emite el gobierno de José Figueres Ferrer, el último gobierno constitucional en que Hulailao Gámez Solano era el ministro de Educación y que se llama Plan Nacional de Desarrollo Educativo. Ese tenía unas inconveniencias que necesitaban ser aprobadas por ley en la Asamblea Legislativa y no ocurrió así. Entonces, a pesar de que se emite la creación de la Dirección Regional, esto no sucede hasta que en el gobierno de Rodrigo Carasodio, en 1978, la ministra María Eugenia Dengo, ahí sí emite un decreto ya ahora sí bien regionalizado, con detalles, la creación de núcleos y lo que van a hacer luego circuitos y ya establece la Dirección Regional Brunca, que hay que comprender que iba desde lo que tenemos hoy de Pérez Celedón hasta la frontera con Panamá. Imagínese usted qué difícil de administrar era eso. Ya luego vienen las otras subdivisiones que se van haciendo, Coto, ya más recientemente Buenos Aires y Pérez Celedón, ahí ya queda como más reducido, pero es un complejo proceso. En esta actividad se dio una dedicatoria a Enrique Lizano que de Dios goce, quien por años laboró en diferentes instancias en la regional. Se hizo presente su esposa, Cira Gutiérrez. Pues muy honrada de poder decir algo de la labor de mi esposo, el recorrido más que todo. ¿Quién era su esposo? De mi esposo Enrique Lizano, Madrid, aquí en Pérez Celedón. Enrique llegó en el año 59 a esta zona a trabajar en un programa de educación fundamental. Él venía de México de recibir una beca de la UNESCO y hizo dos años, tres años, una labor de desarrollo comunal y luego se pasó al circuito. Eso era coordinado con la dirección regional. Luego se pasó al circuito sexto, que comprendía la zona de Pejiballe, Platanares, como supervisor de escuelas. Y luego pasó al circuito segundo, que comprendía la zona de Rivas y General Viejo y también las escuelas que quedaban a la orilla de la carretera, como el nivel y la hortencia y el jardín. Y luego pasó al Ministerio de Educación. Sí, en tiempo de Don Lalo Gámez, era el ministro de Educación, lo llamó para que desempeñara el cargo de director de personal del Ministerio de Educación Pública. Ahí era por cuatro años, pero un año antes, Enrique clausuró el, retiró el nombramiento y se vino a ocupar el cargo de director regional de enseñanza en el año 73. En el año 73, en octubre recuerdo que llegó el 73 a ocupar ese cargo y hasta la pensión, hasta que se pensionó. Luego nos fuimos a San José y ahí ya hicimos una vida nueva, con las hijas ya estudiando y ya grandes. Y ahora pues me siento muy contenta, muy honrada sobre todo de venir a representar a mi esposo, que en paz descanse y que el Señor lo tenga en la gloria. Durante 44 años han pasado 11 directores regionales por esta instancia. Sí, ya oficialmente, ¿verdad? Porque el problema aquí es que la oficialidad es en el momento en que entra a regir el decreto que ya sale publicado en la Gaceta en enero de 1980. Por eso es que se toma oficialmente ese año como el de la fundación. De esta manera se tuvo la celebración.